Xenón, denso, incoloro y no del todo inerte. Un gas, raro, difícil de encontrar, pero con muchas aplicaciones. Y si no, escuchad. Origen y significado de Xenón, de la llave del mundo. Elemento químico de número atómico 54. Gas noble presente en el aire en pequeñísima cantidad. Denso, incoloro y no del todo inerte. Se emplea como gas de llenado de lámparas y tubos electrónicos. Símbolo químico X mayúscula E. Proviene del griego Xenos, extraño. Sí, sí, el Xenón es un gas incoloro, inodoro e insípido. Bastante extraño, ciertamente. Quizá porque es muy difícil encontrarlo en la atmósfera. Sus descubridores fueron los ingleses William Ramsey y Morris W. Travers. El uso principal y más famoso de este gas es en la fabricación de dispositivos emisores de luz, tales como lámparas bactericidas, tubos electrónicos, lámparas estroboscópicas y flashes fotográficos. Pero no penséis que no podemos usar este gas misterioso para nada más. Porque otros usos comunes son, como anestésico en anestesia general, en instalaciones nucleares, en los faros de algunos automóviles, en los proyectores de cine. Y mañana más palabras de este fantástico, de este fabuloso blog que es la llave del mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí. ¡Suscríbete al canal!